Daniel Correa desde el departamento de Flores, con su música ya queda con ustedes. En el abandono, aunque ya hayan muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecer de combustible, en mis sueños de colmos, en mis sueños de colmos, de bendiciones. Suflo la inmensa pena de tu estradillo, siento el dolor profundo de tu parrida, lloro y quiero que sepas que el llanto vio tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayan muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecer de combustible, en mis sueños de colmos, en mis sueños de colmos. En mis sueños de colmos, 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 en mis sueños de bendiciones. Sombro la inmensa pena de tu estradillo, siento el dolor profundo de tu parrida, lloro y quiero que sepas que el llanto vio tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Sombro la inmensa pena de tu parrida, lloro y quiero que sepas que el llanto vio tiene lágrimas negras. Sombro la inmensa pena de tu parrida, lloro y quiero que sepas que el llanto vio tiene lágrimas negras. Sombro la inmensa pena de tu parrida, lloro y quiero que sepas que el llanto vio tiene lágrimas negras. Gracias por ver el video.